Muchísimas felicidades de todo corazón a mi queridísimo Chabagaga, muchos besos y abrazos bien merecidos por estos 20 años de trayectoria periodística, súper bien hechos con las entrevistas más divertidas, con las que te saca la mera verdad y oye de verdad felicidades de todo corazón, vas por 20 más amigo, te queremos mucho, Dios te bendiga y lo mejor de aquí para adelante Chabagagaga.